Mi nombre es Luis Alexander Fuentes, soy docente de la Facultad de Ciencias Empresariales desde el 2014 y he podido trabajar varias asignaturas de matemática financiera, matemática básica, matemática aplicada, investigación de operaciones, estadística. Mi primera experiencia fue como diseñador de contenido, entonces fue interesante estar organizando una asignatura, pensando las evaluaciones, los contenidos, pero desde un punto de vista virtual. El contenido y el material por sí mismo debe funcionar, entonces la acción del tutor debe ser acompañar nada más y dar seguimiento al estudiante, estar observando que el proceso funcione. Una sesión en vivo es una experiencia bastante bonita y es un desafío también para el docente, porque tenemos que planificar muy bien la clase que vamos a desarrollar, porque es un espacio en el que debemos presentarle al estudiante el contenido de forma sistemática, todo el conocimiento de la semana, de lo que corresponde a la unidad, y debemos dejarlo preparado para que pueda afrontar la medición de las competencias que son las evaluaciones de la semana. Hay asignaturas en las que tenemos la oportunidad de tomar todo el contenido y explicarlo, desarrollarlo. Yo utilizo un equipo, un computador que tiene un lápiz capacitivo, y entonces explico como si fuera una pizarra. Entonces ellos pueden ver cómo desarrollo cada uno de los ejercicios completamente en cada uno de sus pasos. Para las sesiones en vivo, realmente el estudiante tiene la oportunidad de poder preguntar en cualquier momento de la videoconferencia. Desde el minuto uno, ellos pueden activar su micrófono o mediante el chat podernos preguntar. Es normal que nosotros no nos aprendamos todo el contenido y no procesemos toda la información en una sesión. Entonces al estar grabada toda la videoconferencia, al estar grabada la sesión en vivo, el estudiante puede después acceder y empezar paso a paso, tomar los ejercicios que se desarrollaron en clase como ejemplo, para poder abordar sus propios problemas de evaluación de la semana. Para el estudiante, mi recomendación que les hago siempre es revisar el material. Para sacar el mayor provecho de una sesión en vivo, el estudiante debe llevar dudas. El estudiante debe tener un poco del conocimiento de lo que se va a abordar en la semana. Así utilizamos el espacio que tenemos para profundizar aún más, para solventar dudas. Porque si el estudiante no lee los contenidos, no revisa antes, entonces la clase sería el momento en el que está recibiendo por primera vez la información. Entonces no da el espacio para poder identificar dudas o profundizar aún más.